Te damos la bienvenida a Soltera Codiciada en el video de hoy estaremos hablando sobre 5 señales de que están juntos solo por lo que sucede bajo las sábanas. Si tu pareja y tú no pueden salir de la cama, podría ser una señal de que están juntos solo por el sexo. No están en la etapa del enamoramiento, porque si fuera así, estarían incluyendo otro tipo de actividades a sus momentos de pasión. Disfrutan del sexo, se divierten y gozan, pero no se están conociendo y tampoco tienen una relación estable. Solo están disfrutando de lo que el otro tiene que ofrecer, pero de una forma sexual. Siguen juntos, porque no quieren soltar esos momentos de placer y estas acciones lo comprueban. 5 señales de que están juntos solo por el sexo. Antes de comenzar asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. Uno, no intentan conocerse. Es decir, sus conversaciones se basan en preguntar cuándo se verán y en dónde. Sin embargo, no conocen detalles importantes del otro. Y cuando se ven obligados a hablar, sus pláticas son básicas o no hay profundidad en ellas. Solo se enfocan en pasar el momento incómodo para después seguir con su relación y tener sexo. Dos, no tienen citas. Si se ven es para pasarla bien bajo las sábanas, pero jamás fuera de un cuarto. No se dejan ver en público y ni siquiera sus amigos saben que están juntos. Pareciera que están teniendo una relación clandestina o que si tienen citas, sería el fin de su relación. Tres, arreglan los problemas en la cama. Nunca hablan de los conflictos que tienen su relación y tampoco resuelven los malentendidos. Simplemente proceden a la cama a tener una batalla de pasión. Incluso, pueden pasar días en los que no se hablan ni se ven, pero regresan para darse un momento de pasión y deseo. Cuatro, te sientes solo. Te darás cuenta de que no estás en una relación real y sana porque no tienes su apoyo. Sí, está para cuando quieres sexo, pero desaparece en los momentos importantes de tu vida. Incluso, cuando quieres dar un paso más, ella se aleja o te ignora, pero regresa con la promesa de que te hará muy feliz en la cama. Cinco, no tienen nada en común. Llevan meses de conocerse, pero en realidad no sabes qué le gusta, qué hace en su vida, en donde trabaja o historias importantes de su pasado. Lo peor es que no tienen nada en común, son polos opuestos que ni siquiera se soportan, pero se atraen sexualmente. Hasta aquí el video de hoy. Asegúrate en suscribirte a este canal para más videos.